Cualquiera que sea el resultado de la reforma entrará en vigor recién en el 2021, así que no estamos hablando de este año. En el mejor de los casos entrarán en el 2021, porque tiene que ajustarse todo el sistema. Así que, de hecho, las reformas no se hacen con la fotografía del momento, sino se hacen en el futuro. Y digamos lo que la proponen... En el 2021 lo que resulte del paso por el Congreso, cualquiera que sea ese resultado, la implementación llevará por lo menos un año y recién en el 2021 podrá ser implementado. Por lo tanto, digamos, la fotografía tiene que mirarse en su conjunto y, de hecho, es lo que se busca una mayor equidad.